Aunque la serie de 55 años de existir Dr. Uo ya había sugerido en varios momentos de su historia que podrían existir amos del tiempo femeninos, es hasta la encarnación número 13, del personaje televisivo, que podremos verlo con semblante de mujer, interpretada por la británica Jodie Uitaker a partir de hoy en temporada de estreno por el sistema via streaming Crackley. Margot Robbie quiere ser Barbie en el cine surgido de la imaginación del canadiense Sidney Newman en su estancia en la década de los 60 como productor para la BBC en Inglaterra, Dr. Uo ha existido hasta el siglo XXI gracias a su capacidad biológica de regenerarse. Nativo de planeta Gallifrey, el amo del tiempo viaja a borde del TARDIS vehículo que emula una caseta telefónica de policía, con aliados humanos que van cambiando, y con la misión de intervenir, y corregir cualquier ataque contra la línea temporal. Ad Choices Advertising in Real Invented by Thea es brillante. Es la palabra que expresó el doctor con su nueva imagen de Jodie Uitaker, despojándose de la imagen del actor Peter Capaldi, cuando al final de la temporada 10 en un especial navideño, vio su reflejo sobre una pantalla de computador a borde del TARDIS. Iniciándose así una etapa en la televisión que rima adecuadamente con la era del empoderamiento femenino, contando con un personaje cuyos productores dicen, nunca se afirmó era de un género específico. Nuevos en este viaje creo que si no nos atrevíamos a hacer el cambio del doctor ahora, nos hubiéramos quedado rezagados al tipo de historias que están reflejando al mundo complejo que habitamos. Ahora es el momento correcto y en Jodie Uitaker tenemos a alguien que nos obligará a ir más allá de si es mujer u hombre el personaje, sino seguir sintiendo su esencia, dice a El Universal, Chris Chibnall, productor de la temporada 11 para la BBC Studios. A sus 36 años, Uitaker siente la confidencia para ponerse los zapatos del doctor. Creo que de la misma forma que nosotros como actores nos sentimos incluidos, así va a ocurrir con la audiencia, viéndose reflejada más que nunca en nuestro reparto. Así como ellos, vamos a ser nuevos en este viaje, porque nunca hemos estado aquí, dice Jodie. Si precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m.